La educación superior es una herramienta poderosa para cambiar vidas y construir un futuro mejor. En INTECH, creemos en el potencial de los estudiantes sobresalientes y queremos asegurarnos de que tengan acceso a la educación que merecen. Para mí, ser de cada pie no es solo un compromiso con INTECH, sino es ver también que una organización como INTECH reconoce el talento que tú tienes. Honestamente, ser un mercado de pie es una gran oportunidad que he tenido. Vengo de San Pedro y realmente siento que puedo darlo todo en esta universidad. El Parque Industrial Itaú, cariñosamente le decimos que es el segundo campus de INTECH por la gran cantidad de egresados que trabajan allá en nuestras empresas. Alrededor de un 30% de nuestros profesionales son egresados de INTECH. De verdad que nos sentimos orgullosos de apoyar para que un joven pueda lograr sus sueños de convertirse en profesional y en esta prestigiosa universidad. Tenemos la creencia que la educación es la que nos va a llevar a desarrollarnos como país y como empresa. Gracias, porque yo soy la realidad hecha prueba de esa visión de ustedes. De tener no solo gente con recursos, sino con talento, dándole oportunidad a personas como yo, que hace tantos años disfrutamos de este beneficio que ustedes nos regalaron. Así que muchísimas gracias. Más que una academia, una fábrica de sueños. Más que una academia, una empresa que trabaja en investigación. ¿Vez karmoo ¿Vez karmoo ¿Vez karmoo ¿Vez karmoo los lujican ¿Vez vá